Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si Morzan, bienvenidos a Tales of Zestir y vamos a seguir con la aventura y la vamos a continuar por aquí y cargamos la partida del otro día Vale, los guardados rápidos, al final van bien los guardados rápidos, así que perfecto, nos deja continuar desde donde lo habíamos dejado Bueno, estábamos en Lady Lake, la ciudad ahí tenemos todo el punto de misión, así que vamos a ello A ver, ¿es cenita o qué pasa? ¿Hay una chica ahí? Está todo el mundo intentando levantar la espada y esta chica no sé, está dormida, se ha desmediado ¿Qué le ha pasado? Algo le ha tenido que pasar a la pobre Ah, es una serafín Si hay una serafín ahí que no la puede ver nadie nada más que nosotros Vale, vale ¿Vale a ir a hablar con ella o qué? ¿Hitobito yo? ¿Vale a dar la espada? ¿Ariza o qué? Bueno, está dando un discursito Están hablando del festival La peste, el hambre, joder Están hechos una mierda, eh Vamos, aplausos, di que sí La dama del lago A ver, ¿de qué va esta mierda? Se ha despertado la chica O sea, es la dama del lago, ella La serafín Pero no la pueden ver No, no la pueden ver No, no la pueden ver No, 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 no No, 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 no Realmente existe, ¿no? Yo no me lo puedo ver, pero sí que existe. ¿Voy a una oración? ¿Dice igual? ¿Eh? Está el pueblo súper mosqueado, ¿eh? Están muy mosqueados. Un golpe de estado, madre mía. Son a rebelar. ¡Uy, que le paga! ¡Oh, my God! Se van. No es la leal guarda, ¿eh? Estaba preparada la revuelta. Vamos a hacer guardia. ¿Van a ser infernales, o qué? ¡Oh, Dios mío! Un infernales, Leo. Este mierda. Bueno, se pone interesante. Eso es lo que importa. ¿Puedes purificarlo? ¿Es el fin? ¿Puedes verlo, man? ¡Qué bien! ¿Puedes ver las llamas? ¿What? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero luchar, no, 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 no. me están derrotando es para también que la no tengo no tenía cp de estos tres le he metido tantos combos que no tenía nada pero bueno ya está así complicado el combate no ha sido nada complicado de verdad es el pastor la gente no sabe qué hacer y esto que es el padre de alisa o quién es el canciller barterloff por el pastor me alucina ya termina el festival o sea ha empecé a terminar en el mismo momento casi como ya hay un pastor pues ya no tiene sentido el festival un pastor nada menos vaya flip en el canciller en el interior de sorei viaja a la isla esta joder sí señor bueno está cansado o qué tres días de fiebre va a estar vamos vamos a ver aguanta tío va a dormir bueno se durmió encima de alisa vaya crack objetos que hay dos después de que ganes los poderes de purificación puedes obtener regal y equipo incautado al incautando el botín que dejen caer los enemigos que han simplificado desde malicia los objetos equipables pueden incorporar diversas habilidades así que intenta recoger distintos objetos desafiando los enemigos distintos otra manera de conseguir ítems guardamos la partida por si acaso últimamente se me renuncia mucho ordenadores solo es como estoy bastante mosqueado esta es la posada ahora ya había tres días joder bueno a pasear a ver qué pasó en la ciudad seguro que todo el mundo le mira a rey drago mira es el pastor alucina es un héroe la chica también ha recibido artefacto divino fuego y no a tiempo a leer qué más hemos conseguido la tenemos aquí a la isla tiene bastante concentración ataque con arte o sea es como una es una maga realmente no una hechicera moral muchísimo al arte me encanta es brutal es muy muy brutal para que tenemos por aquí recuperación aérea con terriba en el aire pulsa x para aterrizar y les o no lo puedo llevarlo no tengo puntos no no voy a quitar esto y ahora en esto vale ya me pondré el otro sabéis en todo esto por bueno en algún momento la haré no sé cuándo presiones para hacer golpes de combo no se me quedan unos cuantos golpes de combo vale poco a poco no lo voy adquiriendo un aspecto del personaje esto no sé por qué no no se puede cambiar más a ver veis solo tengo esas hasta la fin de fuego no vamos a poner ese y entonces ya es fuego vale y qué más podemos mirar efectos útiles cuidado de salud recuperar rápidamente pg mientras estás en marcha aumenta el nivel para aumentar los pg recuperados vale eso nos viene bien porque así nos vamos curando poco a poco y está como de equipo papel antiguo una pila de papeles desgastados vale esa es su arma una tiara defensa de una prenda de combate anillo de fuego mira con esta hace combo a ver que hace anillo de fuego reducción de anillo de fuego en un 10% y este es el de vacío pero lo lleva Soray vamos a ponérselo así porque Soray a ver tenía combo Soray ahí no no tiene combo con eso entonces vamos a ponerle anillo del vacío de Soray a ella y vamos a ponerle anillo de fuego nos lo dejamos y ya está ah no tampoco me hace combo bueno soy un poco gilipollas entonces vale para que me haga combo tienen que ser todas las que están juntas ahí en esa línea en esa columna y las filas sí que hacen combo cuando están juntas vale veis ahí en Soray sí que sale bueno vamos a seguir mirando botas a ver mira esta sí que nos hace combo pero lo mismo la lleva Soray así que no se la voy a quitar portadora de papel maestra del fuego hechizar el fuego a ver más 4% de ataque más 4% de reducción arte es ataque de arte y defensa vale vamos a dejar la que tiene la de portadora del papel y ya está que además ha subido la actitud vale genial y que más quería verlo digo a ver configurar aspecto o no estrategias empleadas en combate luego con tus manos equilibrio donde estarás bla 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 ok en un momento lo voy a dejar así y ya iremos viendo si tuve que cambiar algo pero quiero ver las teorías no puedo ver que teorías hace ella en todas las del libro configuraciones entre las mejoras de combate no esto tampoco es había un sitio que me salió esto de las artes vale o sea aquí tiene todo lo que te llama titilante produce fuego dispersa de los trozos de papel y me imagino que cura recupera pg y c de un aliado y lanzo a vapor aquí o sea si tiene varias artes tipo de magia todo estas son las de micleo que también recupera pg y luego es de hielo y ya las nuestras pues bueno ataques físicos y demás con la espada le vamos a guardarlo no guardado no vamos a guardarlo aquí ahí está y a ver que pasamos hacia hacia que fuera ah no nos va a preparar algo vale ha sido un rato que pasa me haces algo o no estoy de la posada el que nos habla quiero ábreme el minibar déjate de rollo venga a vernos salir me imagino que afuera habrá mucha gente ¿no? o que todo el que nos vea se emocionará bastante o estará a Lisa o que pasa no hay gente vale ¿estás bien? ¿surei? ya puede sentirlo ahora nota la malicia alrededor hostia eso es complicado eso es complicado es que va a notar toda la malicia que putada ven por aquí ¿qué quiere que veamos tío? la dama del lago mola mucho ¿eh? como van la ropa se llama me gusta me gusta vale no la podemos atravesar pero ya nosotros si sabéis yo no puedo tocar con ella ¿veis? pero ella con nosotros si pon ¿dónde lo lleva? ¿lo lleva? ¿dónde vive Arisha? no me dejaron usar más controles del mando no puedo abrir el mapa así que simplemente hay que seguirla ah muy bien me podían abrir la puerta también automáticamente ya está ahí arriba joder que locuela vale ahora sí que se abre el mapa vamos hacia allí un objeto a ver no un objeto un cofre está cerrado ¿y este? bastón de ámbar esta materia hace catalizador de artes o sea es para Micleo vamos a ver si se lo pongo ahora voy a ver si hay alguna cosa más por aquí me parece ser ¿no? que haya vale vamos a ponérselo a Micleo equipo aquí Micleo bastón antiguo bastón de ámbar AF que será artes artes de algo ¿no? artes de fuerza y la AA será artes de magia o algo así lo pondré en algún lado seguro a ver déjame ver el estado del personaje Micleo ataque con artes y el otro es ataque ¿no? sin más vale nos conviene que tenga más ataque con artes Micleo y defensa y defensa con artes vale vamos a cambiarle el equipo entonces ¿se lo puede cambiar a Laila o no? me ha llevado Pélez más cuatro de ataque con artes y mirad nos pone también combo ahí abajo así que nos viene muy creo que muy bien de momento vamos con Laila ¿no? no sé no sé cuál sea mejor ni cuál más fuerte pero parece ser que os lo podemos llevar a dos en el equipo para luchar es una hermana hermana esta hermana es una hermana en la zona la ciudad de Lady Lake está llena de malicia sí también me he experimentado como sentir la hermana no 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 aquí no solo de Lady Lake aquí el mundo está lleno de malicia pero somos esas bolas negras me imagino que es la malicia nos va a contar algo me lo tiene que aclarar a ver tiene otro poder el pastor o sea tiene un tira por el que genera todos los infernares todos los malos el señor de la desgracia en buena tasa metido Sorey mi hermano Lulito de la desgracia ¿Qué es lo que me parece? En esos 200 años, el peor de la muerte de Mizoo ha sido el peor del mundo. ¿No? Entendido, Rai-ra. El peor de la muerte de Saika es el peor de la muerte de Saika. Es el peor de la muerte. Pero, ¿no? No, no. Ahora, Este es nuestro objetivo, nuestra misión. Nuestro deber, como ha dicho Laila. ¿Surei-san? ¿Surei-san está llevando a este mundo a este mundo? ¿Y en este mundo, quién es el mundo y los alienígenas? Quiero saberlo en ese sentido. Tienes que... Yo todavía no sé lo de este mundo a este mundo. ¿Surei-san? ¿Quieres que viajemos por el mundo? En ese sentido, por lo tanto, me gustaría que me guste a este mundo. No es difícil pensarlo, ¿verdad? Es decir, si quieres viajar a este mundo, ¿verdad? Pero... ¡No! 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 Vale, quiero leer el monolito, eh. Así que vamos a él. ¿Esto es un monolito? Artes eráficas. Lanzar artes eráficas es vulnerables contraataques por el arte oculta de un enemigo... ...que necesita cargarse. No te hará tambalear y, además, reducirá a la mitad la velocidad de lanzamiento de tu arte eráfica. O sea, vamos a ver. Repetivo, es lo que es complicado entender. Lanzar artes eráficas te hace vulnerable a los contraataques. Pero el arte oculta de un enemigo que necesita cargarse no te hará tambalear y, además, reducirá a la mitad la velocidad de lanzamiento de tu arte eráfica. Así, si ves a un enemigo lanzando un arte oculta y te pones a distante a lanzar un arte eráfica, resistirás contra lo que normalmente no podrías defenderte. Joder, eso se complica. En otras palabras, no salga de casa sino un serafín. Ok. O sea, mientras hagan sus artes ocultas, si hacemos nosotros la nuestra eráfica, pues aguantaremos. Manzanilla. Es que, claro, tiene un sistema de combate un tanto complejo el juego. En este momento no termina de engancharme el sistema de combate. No termina de convencer mejor dicho. El cofre está cerrado, loco. ¿Tú también lo viste? ¿Verdad? No es justo. Ojalá hubiera podido ver al pastor también. ¿Soy yo? ¿Soy yo, amigo mío? Ojalá todos los juegos como Final Fantasy 7 u 8, ¿eh? El sistema de combate. O Final Fantasy 10 también. Bueno, todo este tipo de juegos. Pero bueno. Son distintas cosas. Vamos a ver qué quería hacer yo. Mmm. Poner los puntos. Los aspectos. Reglas de combate. Vale, quería ponerle esto que ya puedo. Vamos a dar un punto más. Pues ahora. Ahí que lo voy poniendo. Si voy bloqueando, pues iré cambiando cosas. Pero mientras tanto, como que no sé. Como que da igual, ¿no? Ponemos todas las que puede y ya está. Ya estoy mandando nuevas y no tengo puntos. Pues vamos viendo cuál me viene mejor y cuál no. Vamos a recorrer al mundo, Shrey. Y ella sale todo el rato, ¿eh? Según quiero, ella entra y sale. Es algo extraño, pero... Es divertido, ¿no? Ah... Es una persona que no conoce a todos los pastores, ¿no? ¿No? Claro, ella habrá conocido a todos los pastores, ¿no? ¿Eh? Eh... No... No he escuchado nada. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? No he escuchado nada. No he escuchado nada. No he escuchado nada. Vale, no quiere contárnoslo. Sí, algo oculta. Pasa de nosotros, bueno. Ya nos lo contará más adelante, seguro. ¿De acuerdo? La forja un juramento. Vale. No puede hablar de ciertas cosas, parece ser. ¿Lyra? ¿No puede hablar o no? ¿No puede hablar de algo? ¿También es una fuerza de fuerza de la Jóka? ¡Oh! ¡Es una gracia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos para acá Me imagino que me dejarán pasar, ¿verdad? Si no, no tiene ni puto sentido Que me manden aquí Vale, ya no sale ahí el puntico De la misión, así que Hay una malmorra o algo ahí dentro, ¿eh? O sea, es un poco extraño Una se me hace morra, estoy en tormenta Vamos para aquí Que creo que estaba La casa o el palacio de Arisha Están abiertas las puertas Y vale, empieza ¿Está en animación? ¿Carga? O sea, algo empieza El pastor, pasa, pasa Está en la terraza en este precioso instante Vale, voy a buscarla Y punto Nena, por aquí, ¿verdad? Hay un poco de maldad en el ambiente Solo me raya, me raya Otro cofre, no puedo nunca abrir los putos cofres Están cerrados, tío No puedo subir las escaleras, vaya Timo Vaya puto Timo ¿Esto es la terraza? Vale, ya está Arisha Me recuerda un poco a Ash Y lugar de ver, ¡Suscribete! ¡Programa! Tienes que ver con el pueblo De la entonces Tienes que ver son una Tienes que ver con el pueblo ¡Pero que bamos! ¡Pero que! Preciso ¡No! ¡Soce, de la noche! ¡Mikulio! ¡Si! ¡Hasta la noche! No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Por eso... Cuando me encontré... ¿Tienes algo? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Bueno, es verdad. ¿Dónde está Mikleo? Aquí está, Mikleo. Aquí está, Mikleo. Ahora me entero, tío. Vale, o sea que Mikleo sí que es un serafín. El único humano es Sorei. Joder. Vale, vale, vale. O sea, esto es súper raro, ¿eh? Yo no creo que sea un serafín. Y aquí está Laira. Todos se llamen a la luna de la luna. Tienes que serán realmente... ...segúntate. ¿Veis? Eso es lo que es realmente de... ...Avisia. Alisha, ve a Soleil y ya está A ver, toma la mano de Alisha A lo mejor los ve ahora Que atrevido, Soleil Invitar a cenar primero A ver, ¿qué pasa? ¿Eso se me oye? Ni que fuera un micro esto No la oye, ¿no? Ni que no funciona A ver, se pone tensa, ¿eh? Sí, ahora la oye Y también no le da a mi, Cleo No, 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 no... Alisha, me han estado mirando el alma de Alisha No, no me olvidéis de agradecer al corazón ¡No olvides que no me olvides de perder la plaza! ¡Nosotros le respondemos a la presencia que agradecemos! ¡No olvides que no se pierda la presencia de los otros! ¡Eso es que el corazón se renova y es la primera cosa! ¿Estás bien, Alicia? ¡Eso es que tu presencia se lleva a ti! ¡Ohhh! 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 Cómo te Cómo te Cómo te Cómo te Cómo te No es cierto, pero antes de haber tenido habilidades, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿No es tan sencillo? Pero, pero... Yo también lo he dicho. Tienzoku... No lo he entendido con nosotros. Solo eso... ¡Docidocid! de viaje coño en la búsqueda del pastor o la búsqueda del pastor no sea en la para hacer la misión no nuestra del pastor nos creemos un poco más en la ciudad vale ahora entra dentro de nosotros ¿Y a ver qué pasa ahora? ¿Cuál es el plan? Vale, queremos buscar a un artista La cosa es que no sale todo el rato, ¿no? El punto de misión Así que bueno, no va a ser muy complicado Lo dejamos por aquí, chicos Que ya han pasado muchas cosas en el vídeo Sobre todo que somos el pastor Que es la más importante Y que llevamos con Laila, ¿no? ¿Se llamaba? La dama del lago Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así lo podéis apoyar con un like Pues comentar con cualquier cosa Un saludo y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!